tremendo en todo el mundo retrasos en vuelos problemas con empresas cualquiera que usaba el servicio de microsoft está muy muy complicado quería agradecerle también a todo el mundo de verdad el apoyo con el libro número 1 sobrevivir al colapso económico de verdad en serio muchísimas gracias es increíble por bancar tanto número 2 está todavía manual de superficie urbana así que tenés los dos libros ahí en el ranking y sobrevivir al colapso económico no solamente número 1 en todo lo que es supervivencia y todo esto es ciento y pico estaba hoy a la tarde en libros en español en general o sea ciento y pico en el puesto de amazon en español total no solamente best seller de supervivencia no muchas muchas gracias de verdad lo digo de corazón se agradece un montón esto es una cosa de locos el caos informático afecta a nivel mundial tardará días en solucionarse si tenés que viajar la verdad que no sé depende cálculo donde estás el país se usaban estos servicios de amazon de crowd strike el servicio que aparentemente es el que está causando el problema pero a mí todavía me queda esta cosa no es esto así fue por una cosa de actualización mal hecha lo cual es increíble o lo que uno sospecharía que es problemas con el tema de ciberseguridad raro que parece clarín no se enteró viven en un huevo de pascua porque no apenas lo mencionaron ahí dice fallo y colapso el apagón del informático más el apagón informático más grande la historia ni siquiera entra en el cuadro está por acá y acá tenés a caputo sacando su moco y después estaban criticando a villarruel por defender a la selección lo cual que tibios que que tibios que flojitos que son que poco huevo la verdad que villarruel tiene que poner ahí siempre para salvar las papas bueno en todos lados la verdad un problema tremendo y esto de que va a tardar días en solucionarse a mí todavía me hace dudar más de que si fue simplemente un tema de actualización porque si fue una cosa tan sencilla como un pequeño fallo que tuvieron que causó un problema enorme entonces sería también igual de fácil solucionarlo y no de esto que te están avisando que van a ser días y días sin ningún lapso específico de cuando se arregla esto pero bueno nada de verdad como están las cosas no sorprende nada y esto simplemente son eventos que nos recuerda lo que tenemos que hacer nos recuerdan que tenemos que estar bien preparados y las cosas que hablamos acá en el canal que yo escribo en los libros se refleja en esto se refleja lo que es estar realmente bien preparado dinero en efectivo para una persona que hoy quiso ir a comprar algo y no le aceptaron la tarjeta es crucial si tuviste que cargar nafta por ejemplo no es simplemente ir a comprar cosas y bueno voy otro día no tengo que viajar hoy tengo que cargar nafta hoy tengo que hacer algo hoy y si no tenés ese dinero en efectivo no hay nada que puedas hacer así que la gente prepárense cuídense mucho y nos vemos en la próxima muchísimas gracias de verdad